www.feyyaz.com Ese tipo de torneos tienes que darle vuelta a la página rápidamente De olvidar, de saber nada más que se hizo bien, que se hizo mal Tomar las cosas positivamente Recibí el balón delante de la media cancha Y veo a Coctemo que está solo Y sale un pase perfecto Hace la finta de recorta y... Nos daba la ventaja como para pensar en que podíamos ser campeones Se ha hecho una rivalidad entre México y Brasil Y en las últimas ocasiones México siempre ha salido victorioso Va a ser una prueba muy importante En Brasil se respira, se corre fútbol por la sangre Vengo del DF y venimos a apoyar a la selección con todo Independientemente de que todos queremos que gane México Creo que gane o pierda México Vale la pena vivir la experiencia Particularmente la conexión que hay entre México y Brasil Yo creo que es especial Yo creo que ahorita estos dos partidos que quedan son fundamentales Brasil para todos es como un sueño jugar contra ellos Y ganarle a Brasil y a Brasil Yo creo que a todos los mexicanos nos va a poner de muy buen humor Y pensar en que México pues tiene muchas posibilidades de hacer algo importante Yo creo que podemos sacar un empate 2-1 favor México 2-1 México 1-0 favor México Algo apretadón 2-1 Algo apretado 3 2-1 1 . 1 2 2 2 2 5 6 6 6 7